Muy bien, estamos de cara a lo que es el cierre ya mañana. Nos quedó claro con lo que nos decía el doctor José Luis Alonso. Entraremos ya en la veda electoral a partir de las 8 de la mañana, pero nosotros seguimos conociendo, seguimos dialogando y compartiendo los testimonios de los distintos precandidatos que nos van a acompañar el próximo domingo en las elecciones. Y hablamos del departamento de San Lorenzo, hablamos de lo que será la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. Desde adelante nos acompaña Fernando Bazán. Fernando, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estuvieron realizando el cierre en la ciudad de Carcaraña el pasado martes y ya de cara perfilándose a lo que va a ser, por supuesto, los comicios del próximo domingo. Sí, el cierre lo decidimos hacer en Carcaraña, mi compañero de fórmula de acá de Carcaraña. Y después, como dije en el discurso, nosotros nos sentimos muy cómodos en Carcaraña con la gente en Carcaraña y me encontré un ambiente humano muy importante. ¿Qué has encontrado en todo este tiempo de campaña de recorrer el departamento? Porque hay muchas inquietudes, siempre lo decimos e insistimos con esto, tenemos un departamento muy rico y muy grande también, pero que también tiene muchas falencias. Encontré más falencias de la que me imaginé. Encontré algunas localidades prolijas, no sé si bien, pero prolijas, muy pocas. Y mucha falencia en todo, de seguridad, producción, bueno, seguridad no lo tengo que decir, yo lo vi en todo el mundo, pero producción, salud, salud, los sancos en muy mal estado, con faltante de medicamento, con falta de apoyo total. El apoyo que se le está brindando ahora de la senaduría no se brindó durante los últimos cuatro años, entonces todo eso se siente. O se brindó muy bajo. Principalmente en la recorrida, que es lo que vos me decís, me preocupa mucho esto, y de ganar la interna ya el próximo domingo, voy a comenzar a trabajar puntual. Puntualmente vamos a arrancar, en realidad vamos a atacar todos los frentes juntos, los cuatro pilares que nosotros tenemos es la idea de trabajar con los proyectos que tenemos basados en los cuatro pilares, pero arrancar con seguridad. Seguridad es lo que más nos preocupa, estuvimos en reuniones con empresarios, con inversionistas, y uno de los planteos que más hacen para poder invertir es, fuera de la parte positiva, del manejo positivo, la parte de seguridad. Nosotros tenemos dentro lo que es nuestro departamento, lo decimos siempre, insistimos con esto, los puertos que salen de nuestro departamento San Lorenzo hacia el mundo, los granos, la riqueza que tenemos nosotros en nuestro país, y en nuestra región principalmente sale por aquí. Y una de las cuestiones fundamentales es la seguridad en los puertos, pero también la otra es la llegada de esos granos al puerto. Bueno, eso es un tema en producción que vamos a avanzar, apurar para que el circunvalar se apruebe, o avanzar con otro proyecto nuevo, pero tenemos que modificar el tema del circunvalar, empezarlo a trabajar, que en las rutas tienen que empezar a trabajar, trabajarse para ampliar el ingreso de los camiones, lo que es la conectividad entre localidades, el transporte público es algo que también hay que mejorarlo mucho, principalmente en Roldán, Roldán es una falencia bastante en lo que es el transporte público. ¿Por el crecimiento que tiene Roldán? Por el crecimiento y porque Roldán, un ejemplo que doy, que me lo han comentado, es que Roldán se maneja por el tribunal de San Lorenzo, y no tener un medio público que vaya directo de Roldán a San Lorenzo, tener que ir a Rosario y de Rosario a San Lorenzo. Con el tema, puntualmente con tu pregunta, el ingreso de los camiones, el embostechamiento de los camiones, la rotonda que está adjudicada en la licitación nunca se hizo en la ruta 9 con la O12. Eso tiene que iniciarse prontamente, eso no se puede seguir esperando. Produce mucho perjuicio al ciudadano de Roldán, como los ciudadanos de Luis Palacio, como los ciudadanos de Ricardón, la autovía que se empezó a hacer y no se terminó de hacer. Esos son todos proyectos que hay que retomarlo y volverlo a aplicar, a tratar de que se pueda gestionar. Hay dos viejos circunvalar. Uno era circunvalar la O12, circunvalar Roldán hacia el oeste para poder sacar la ruta de lo que es la traza del ejido urbano. Y el tercer anillo de circunvalar, y creo que me estabas haciendo referencia a eso, hablamos de lo que es la S26, la ruta que une Fuentes, Casilda, Caracaraniá, y que de Caracaraniá a la ruta 34, es el viejo camino de tierra, que todavía no... En el gobierno de Lifchi se hizo el puente sobre las aguas del río Caracaraniá, y que esa traza sigue de tierra al día de hoy. Yo creo que tenemos que avanzar con lo que más rápido es y donde más rápido podemos llegar a descongestionar los problemas que se generan con la cosecha. Y es el viejo circunvalar. Yo creo que la parte de la O12 es circunvalar todo el cordón industrial por medio de la O12. Darle prioridad a eso, darle prioridad a los ingresos que hay por la zona de La Ribera, de Timbúe, mejorar el tema del puente que se anunció en el avance de la obra y nunca se hizo. Un puente que está destruido... El guiardino... Claro. ...que se solicitó dos veces, una se cayó y ahora está allí en Veremos. Bueno, eso se había adjudicado y nunca se empezó con la obra. Bueno, ahora los vecinos de Villa La Ribera volvieron a intimar al gobierno de la provincia de Santa Fe, justamente por esa obra. Pero es que es vergonzoso, se hizo el circo, participó el gobernador, participó el senador, el presidente de Comuna y nunca se avanzó en nada. Es como yo escucho hoy en los medios de Rosario que anuncian tener precaución en la autopista Rosario-Santa Fe en el trayecto de Aldao-Rosario. Por obra. Por obra. ¿Hay obras? Tengo oficina de Aldao y yo lo transito dos veces por día. No encuentro ni un conito. Entonces, seguimos con la mentira de lo que estamos haciendo y no hacemos nada. Hay que arrancar de nuevo. Del pasado no lo vamos a poder corregir. Tenemos que empezar de cero. A partir de hoy, poner la mirada a partir de hoy y empezar a hacer lo que se necesita en el departamento. Pero tampoco podemos seguir votando lo mismo porque vamos a seguir con el mismo camino que se hizo de acá para atrás. Entonces, necesitamos empezar a cumplir con lo que se promete o con lo que está para hacerse. Olvidarnos, entre comillas, el pasado, recordarlo para ver qué fue lo que fue el pasado, pero empezar con manos nueve y con mente nueva. Le vamos a preguntar a nuestro director, no sé si ya tenemos olvidadito lo que es un poco la recorrida en este trayecto de campaña que ha llevado adelante el precandidato a senador por el departamento San Lorenzo, Fernando Bazán. Vamos a compartir un poco lo que fue este recorrido de campaña. Nos acercamos al final de la campaña. Mis primeros pasos en política. Me llené de experiencia, experiencia y emociones de todos los tipos, de las malas y de las buenas. Emociones que me llenaron de esperanzas. El departamento está lleno de personas que quieren trabajar por un cambio, que siguen apostando, creciendo que nuestro país tiene un potencial inmenso. Y me refiero a estudiantes, trabajadores, comerciantes, empresarios, emprendedores, políticos. Sí, yo también me sorprendí. Hay políticos que quieren hacer las cosas bien. Y dentro del socialismo me encontré con mucho. Gente de principios, gente con muchos años en gestión, que sigue teniendo el mismo nivel de vida que el primer día que comenzaron a participar en política. Viviendo en el mismo barrio, que caminan por la misma ciudad, como cualquier persona de bien. Por mencionar algunos, Mónica Fein, Clara García, José Garibay, mi amigo de la vida, Horacio Río. En estos pocos meses en política, mi equipo se fue achicando. Fuimos arrandeando. Usamos la sarranda de la falta de ética, la sarranda de los incompromisos, la de los oportunistas y quedaron pocos. Quedaron las Elviras, las Estefi, las Mariela, los José, los Cristian, a quien no voy a poder dejar de agradecer la contención en los momentos desagradables. La confianza, el cuidado de mí y mi familia y la fe que pusieron en mí. A los ciudadanos del departamento quiero pedirles algo. Vayan a votar, por más desfraudada que estén. No voten en blanco y voten con memoria. En cada una de las ciudades todos nos conocemos. Ustedes saben quién se enriqueció con la función pública. Quienes transformaron los municipios en empresas familiares. Quienes se atornillaron en el cargo. Quienes cobran sueldo de distintos municipios. Quienes fueron despedidos por ñoquis. Quienes solo prometen en época de elecciones y quieren se quejen y no hacen nada. Cualquier político en este momento de la campaña le pediría su voto. Bueno, yo también. Quiero que me acompañen a plantar árboles por más que sepamos que nosotros no vamos a disfrutar de sus sombras. Pero no lo puedo hacer solo. Necesito que el 16 de julio me acompañen con su voto. Recuerden que si seguimos votando lo mismo nunca va a haber cambio. A mi equipo gracias y gracias. Gracias. Bueno, haciendo un poco de memoria, Fernando se pasó por todos los precandidatos del departamento. Sí. Es un poco la idea de no volver al pasado. Es lo que me llevó a participar. Como dije, decía ahí en el video, si seguimos votando lo mismo, si seguimos eligiendo lo mismo, es fuerte lo que voy a decir, pero nos vamos a encontrar con gente que el término mejor no es exacto, pero para ser bien claro, esclavizado a un merendero o amenazado porque el que venga te va a cerrar el merendero, el que venga te va a quitar el puesto de trabajo, el que venga no te va a dar con el suicidio. Esa política vieja, barata, que creo que es lo que hay que cambiar. Por eso, de mi experiencia, hace 30 años que me dedico a la parte privada, tengo el orgullo de decir que he creado una empresa familiar seria y he marcado mi apellido con un prestigio en el ambiente marítimo. Yo no vengo a ensuciar eso, yo no vengo a ensuciar el futuro de mi hijo porque mis hijos van a vivir si ellos quieren de lo que les dejo. No hay mi intención, entonces no me quiero ensuciar, no vengo a salvarme. Tampoco tiro manteca al techo, vivo como una persona, un empresario normal, no me puedo llegar a dar algunos gustos que la gente hoy no se lo puede dar. La idea es que todos nos podamos llegar a dar los gustos que uno se da. La idea es que con el sacrificio de cada uno la gente pueda cumplir con su sueño o con su meta, sus vacaciones, su cambio, su auto. del departamento creo que es la forma más rápida de empezar a iniciar un cambio. Pero como decía en el video, necesito que o necesitamos que la gente decida el cambio. Entonces, necesito que nos acompañen con el voto, necesito que pongamos la meta en algo nuevo y que nos sigan, que nos acompañen. Tanto a nivel provincial, en la Cámara de Diputados y en la Senaduría necesitamos hacer un cambio de raíz, un cambio profundo. Creo que es el momento. Acompariendo a Clara García como precandidata diputada y a la doctora Mónica Fein como precandidata gobernadora. Uno cuando analiza los candidatos, lo digo en el video también, son funcionarios que hace 30 años que están, yo critico el que se atornilla en un cargo, pero son funcionarios que hace 30 años que están y que caminan en el barrio de su casa de hace 30 años sin ningún problema. O salen a caminar, por decir, vamos a caminar en una localidad, en un centro de localidad y salen sin problema, no hay ningún pero, no hay nada, porque la gente las recibe bien. Reciben críticas, no es que todo el mundo que se la rima viene a golpearle la espalda. Y se sientan y charlan con las críticas y hablan y ven la solución. Esa clase de gente es la que hay que respaldar. Fernando, muchísimas gracias. El domingo, ¿qué tenemos que marcar? El domingo hay una A grande de adelante, buscar la A y buscar los candidatos de la lista de adelante. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muy amable. Fernando Basán, vamos a conocerlos en este mediodía, vamos a hacer la pausa nosotros, la segunda en esta edición, enseguida seguimos que tenemos todavía mucho más por delante para seguir compartiendo en nuestro canal con otros regiones. Ya seguimos.